vamos a ver la unidad 2 y 3 juntas porque hay temas que se relacionan mucho están muy relacionadas la unidad 2 y 3 y nada más va a haber un examen igual va a ser para la unidad 4 y 5 vamos a ver las juntas porque todos los temas se relacionan mucho aquí en la unidad 2 está el temario de la unidad 2 y 3 están juntos pero los vamos a ir mezclando mientras vayamos viendo las clases porque este es el temario oficial viene en este orden pero yo lo veo en otro orden porque tengo que ver para sistemas de ecuaciones lineales ya vamos a ver matrices y para la clasificación y solución vamos a usar con matrices entonces vamos a ver Gauss-Jordan y matrices al mismo tiempo la regla de Cramer necesitamos ver determinantes esto se ve en la unidad 3 entonces hay muchas cosas que se necesitan de la unidad 3 en la unidad 2 y de la unidad 2 en la unidad 3 en el libro vienen puntos entonces es más fácil verlo así entonces vamos a empezar primero con la definición de sistemas lineales porque la primera parte es sistemas de ecuaciones lineales pero acuérdense que vamos a ver aquí mismo matrices también entonces ¿qué es un sistema lineal? un sistema lineal es nada más un modelo matemático que sirve para aproximar el comportamiento de un sistema físico un sistema dinámico cualquier tipo de sistema o fenómeno físico del universo pero en un rango de comportamiento o punto de operación o punto de equilibrio entonces es simplemente una ecuación un sistema lineal es una ecuación pero que se comporta de manera similar a un sistema a un fenómeno físico y es aproximado y bajo ciertas condiciones entonces vamos a ver nosotros sistemas de ecuaciones lineales entonces ¿qué es un sistema de ecuaciones lineales? es un conjunto de modelos matemáticos o ecuaciones o sistemas lineales que también vamos a ver ahorita cuáles son los afines que representan la correlación entre dos o más variables y sirven para aproximar el comportamiento dinámico de un sistema pero para eso nos van a servir los sistemas de ecuaciones lineales aquí tengo un ejemplo ustedes pueden tener dos ecuaciones aquí tenemos nada más dos ecuaciones pero pueden encontrarlas ustedes escritas de diferentes formas pueden tener todas las variables de un lado y los coeficientes independientes del otro o como una ecuación de una recta la ecuación de esta recta se representa despejando una de las variables creo que borré varias cosas extra que no debería haber borrado de este ejemplo borré todas las secciones que se llevó las subsecciones también se llevó despejando No, 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 no. y 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 aquí está si es que mezcle el ejemplo con la definición entonces déjenme ver dónde está esta M y voy a borrar esto y y y y entonces les estaba diciendo que tenemos diferentes formas de representar las ecuaciones entonces antes de eso lo que representa estas ecuaciones lineales es una correlación este símbolo lo que nos está diciendo es que la variable a y la variable b tienen un comportamiento similar son similares pues aquí también después de los sistemas lineales le faltaba esto sí en la naturaleza no existen los sistemas lineales son solo ecuaciones que aproximan el comportamiento de la dinámica de los sistemas pero en el universo todos los fenómenos son no lineales quiere decir que no se comportan como una red pero 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 podemos usar modelos matemáticos en ciertas en ciertas en ciertas en ciertas en ciertas regiones de ese comportamiento donde el comportamiento es casi lineal ¿sí? entonces tenemos que delimitar los este los 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 parámetros este y el comportamiento del sistema a esa región entonces ese modelo va a servir como aproximación para una región de comportamiento de un sistema o un fenómeno físico ¿sí? entonces lo que nos representa una ecuación lineal o una recta es cuando dos variables son tienen comportamiento similar y para aproximarlo matemáticamente lo que hacemos es encontrar esa constante de proporcionalidad ¿sí? que nos relaciona una variable con la otra si la constante de proporcionalidad es positiva quiere decir que estas dos variables tienen una relación directa o una correlación positiva una relación directa quiere decir que si A aumenta B aumenta si A disminuye B disminuye si tuviéramos que la constante fuera negativa en ese caso la relación se llama inversa porque cuando A aumenta B disminuye ¿sí? y normalmente ustedes van a ver las este tipo de ecuaciones lineales representadas de esta forma porque las vamos a hacer en el plano XY entonces en el plano XY vamos a representar estas dos variables X y Y que les digo que son las variables y M va a ser la que se conoce como la pendiente ¿sí? o la constante de relación o de correlación entre las variables pero es la pendiente ¿sí? déjenme algo aquí aquí tengo un problema déjenme un poco de esto entonces la ecuación de una recta ahorita con ese modelo lineal estamos modelando algo así ¿sí? que cruza por el origen y la pendiente es la tangente de este ángulo ¿sí? la pendiente es la constante que relaciona la variable X y la variable Y ahora ya no vamos a trabajar con el plano complejo ahora tenemos el eje real y otro eje real ¿sí? este por eso se llama R2 o 2D ¿sí? este es el plano este ahora le vamos a llamar el plano plano R 2 o que también se llama 2D que es de dimensión 2 entonces así se escribiría plano R2 ¿sí? 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 que no hay números reales? ya no hay números imaginarios ni complejos y este es el plano 2D ¿sí? que estamos en dimensión 2 aquí es X y este Y ahora este eje se va a llamar X este es el X y este es D ¿sí? ¿sí? y ahí tenemos el eje X y el eje Y siempre vamos a tomar el eje Y como vertical y X como el horizontal y este es el modelo que les estoy diciendo la M sería la pendiente de esta recta si la pendiente es positiva estaría así si la pendiente es negativa la recta cambia así ¿sí? este es para una pendiente negativa y este es para una pendiente positiva cuando la acostamos totalmente la recta ahí la pendiente es cero ¿sí? y ya cuando para este tener una recta vertical ya no es una función porque ahí la pendiente se vuelve infinita ¿sí? entonces ese caso no lo vamos a utilizar como modelo matemático pues eso es lo que estoy diciendo aquí en general tenemos dos variables que tienen un comportamiento similar tenemos que encontrar esa esa constante normalmente se hace con experimentos y después de muchos experimentos ustedes pueden encontrar la relación ¿ok? entonces vamos a ver un ejemplo muy conocido que ustedes van a ver en electrónica o que ya posiblemente vieron en en preparatorias estudiaron en electrónica o en física entonces la ley de Ohm ¿ok? Ohm lo que encontró fue este modelo matemático que es una aproximación a cómo se comportan los conductores en la realidad ningún material en el universo se comporta así ¿ok? no existe una resistencia que sea constante ni una relación exacta entre voltaje y corriente ¿ok? pero esta relación es muy muy este aproximada a la realidad bajo ciertas condiciones ustedes tienen que este tomar aquí una este a una temperatura controlada bajo una presión atmosférica definida y este con un rango de voltajes y un rango de corrientes ciertos conductores tienen una resistencia que es casi constante que se mantiene dentro de unos valores de tolerancia pero no existe parámetro en el universo que sea constante pero lo vamos a simplificar así porque esta fórmula es muy aproximada a la realidad ¿sí? no no es exacta ninguna fórmula es exacta ok entonces pero esta es la ley de Ohm aquí lo que nos está diciendo es que tengo dos variables el voltaje y la corriente en un conductor y la constante que relaciona esas dos variables es la resistencia la resistencia es un parámetro positivo entonces por eso el voltaje y la corriente tienen una relación directa quiere decir que si yo aumento el voltaje en el conductor va a aumentar la corriente y si disminuyo el voltaje va a disminuir la corriente si la resistencia es demasiado alta la corriente va a ser muy pequeña si la resistencia es muy baja la corriente va a ser muy grande pero no puedo decir que esto va desde menos infinito a infinito porque no existe esos voltajes y ningún conductor que los resista entonces dependiendo del material ustedes tienen que definir de qué voltaje a qué voltaje bajo qué temperaturas bajo qué presión atmosférica y en qué lugar del planeta se da esta relación y eso ya sería una aproximación muy buena entonces es la que van a usar ustedes toda la carrera entonces esto gráficamente se representa así como les decía es una relación directa y que está representada por la resistencia que es un parámetro positivo entonces aquí tenemos ese modelo lineal que es una recta y que cruza por cero aquí estamos asumiendo que si el voltaje es cero no hay corriente o no hay movimiento de electrones en los conductores pero eso tampoco es exacto pero es una buena aproximación entonces la relación entre voltaje y corriente es un parámetro físico de muchos conductores que se conoce como resistencia y ese sería el modelo lineal B igual a R pero en general lo que les decía podemos tener también modelos con un parámetro negativo cuando tengamos parámetros negativos la relación va a ser negativa o hay una relación inversa quiere decir que así aquí si aumenta A, B disminuye disminuye porque está en el lado negativo negativo y cuando este cuando disminuye A, B aumenta quiere decir que se hace más positivo que se mueve en esta dirección pero en la recta se mueve hacia abajo ok y siempre K es la pendiente de la recta que se calcula con la tangente delante entonces en general a estos modelos se le llama, es un modelo lineal e invariante en el tiempo es lo que les decía sobre la resistencia vamos a suponer que la resistencia nunca varía que es siempre constante desde el tiempo en menos infinito hasta el tiempo infinito pero o sea es algo que tenemos que usar para simplificar el análisis matemático entonces aquí están las variables X y Y y el M va a ser un parámetro que vamos a suponer constante ok entonces esos son los sistemas con los que vamos a trabajar igual en su carrera van a asumir que todo es constante en sus experimentos ok y M otra vez la pendiente aquí está otra vez la recta para un caso general sería como la ley de Ohm donde la M aquí de la pendiente es positiva ok ahora también tenemos modelos afines que es un modelo afín es cuando el modelo matemático no cruza por el origen es decir que tiene un offset que la recta cruza hacia arriba o cruza por abajo del eje X entonces para crear este tipo de modelos tenemos que usar una constante que esta lo único que hace es trasladar la recta hacia arriba o hacia abajo dependiendo si B es positiva o negativa y a este B también se le conoce como el cruce por la ordenada ok aquí está la gráfica si la pendiente fuera negativa sería así este sería el cruce por el eje Y por la ordenada y este sería un modelo lineal también es un modelo lineal pero se dice que es un modelo afín porque no cruza por el origen ok en estadística ustedes van a ver unos métodos para hacer este tipo de de modelos matemáticos usando algo que se llama corre este regresión lineal y la regresión lineal ustedes pueden definir si quieren que el modelo cruce por cero o no cruce por cero entonces para este modelo necesitan dos parámetros la pendiente y el cruce y para este modelo solamente necesitan la pendiente eso lo van a ver en estadística es regresión lineal o método de mínimos cuadrados ok pues ahora les estaba definiendo hace ratito el que es un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de modelos lineales o ecuaciones lineales que pueden ser también afines que representan la correlación entre dos o más variables y aquí teníamos este ejemplo que les estaba diciendo aquí tengo un sistema de dos ecuaciones lineales que la podemos tener representada de esta forma como una recta o de esta forma donde las variables están de un lado y los coeficientes independientes están del otro lado de la ecuación entonces la primera ecuación es esta misma la estoy escribiendo de dos formas y la segunda ecuación aquí también se la estoy escribiendo de dos formas pero la pueden encontrar de muchas formas donde la x esté despejada o en cualquier orden que ustedes quieran nada más tienen que analizar que este cuáles son las variables las incógnitas y cuáles son los términos independientes para poderlas reordenar de alguna forma pero vamos a ver cómo resolver y qué significa la solución de un sistema de ecuaciones lineales ustedes han conocido el método de suma y resta que es uno de los métodos para resolver un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas que son los sistemas más sencillos porque una ecuación pues es una sola recta no se resuelve cuando ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas ya podemos analizar esto este para encontrar la solución y si existe la solución entonces el método de suma y resta de lo que se trata es tomar las dos ecuaciones y tratar de ver cómo eliminar una de las variables para poder encontrar la solución de la otra variable entonces aquí en este método de suma y resta ustedes lo que tienen que decidir es cuál variable quieren eliminar pueden eliminar la x o pueden eliminar la y si yo quisiera eliminar la y tendría que multiplicar por dos la segunda ecuación y la primera por tres y ya aquí al multiplicar toda la ecuación por tres la primera y dos la segunda estos dos van a quedar con el mismo coeficiente pero de signos supuestos entonces ahí yo usaría el método de suma si quiero eliminar la x tengo que intercambiar sus coeficientes entonces la primera ecuación la multiplicó por siete y la segunda por dos por tres perdón y me van a quedar estos dos coeficientes con el mismo producto que voy a hacer veintiuno pero como me quedan con el mismo signo hago la resta son los dos métodos que ustedes vieron en preparatoria que suma y resta entonces aquí lo voy a hacer primero restando para eliminar la x entonces como les decía intercambio los coeficientes siete y tres entonces el siete lo multiplico por toda la ecuación uno y el tres por toda la ecuación dos y aquí esto es lo que me da y aquí podemos ver que ya la x tiene el mismo coeficiente en las dos ecuaciones la y no me importa cuánto me de ni los independientes lo que importa aquí es que yo decidí eliminar la x entonces como les decía aquí los términos tienen el mismo signo entonces uso el método de resta pueden usar suma o resta lo que ustedes quieran para este necesitamos la resta porque tienen el mismo signo entonces si lo restamos nos va a quedar veintiuno menos veintiuno se elimina la x catorce menos menos nueve estos se van a sumar y luego menos siete menos dos estos también se van a sumar pero negativos y la simplificación nos queda veintitrés y igual a menos diecinueve y ya podemos aquí despejarla a y y esa es la solución de la primera encobre la que eliminamos ya la vamos a resolver ahora ya como tengo este 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 valor de y ahora lo siguiente que sigue es sustitución entonces para la sustitución seleccionan cualquiera de las dos ecuaciones originales y despejamos la incógnita que nos falta que sería la x entonces vamos a seleccionar la primera ecuación entonces aquí está la primera ecuación tres x más dos y igual a menos uno sustituimos el valor de y y ahora lo que sigue es despejar la x entonces primero hacemos esta operación queda 38 sobre 23 negativo entonces como negativo pasa sumando a la derecha entonces aquí tenemos que simplificar esto como este aquí tenemos un entero serían 23 sobre 23 negativo entonces el 38 menos 23 nos da 15 23 y ahora ok y tengo que pasar el 3 dividiendo y como el 15 se puede factorizar en 5 por 3 quiere decir que este 3 se va a cancelar con este 5 o el 15 se divide entre 3 nos da 100 y ya tenemos las dos incógnitas la x y la y después de que tenemos la solución tenemos que comprobar que no hayamos cometido ningún error pues la comprobación la hacemos con la otra ecuación habíamos usado la primera ecuación que era 3x más 2y igual a menos uno la otra ecuación es 7x menos 3y igual a 4 son las dos ecuaciones que teníamos al inicio estas dos escritas de esta forma podemos usar también de esta forma como ustedes les quieran usar entonces en la comprobación ahora aquí sustituyo a la x y sustituyo a la y de que aquí está ya la solución y nos debe dar 4 entonces si comprobamos esas operaciones 8x en la calculadora entonces sería 7 dejen borro la memoria perdón ah aquí no está borrado entonces sería 7x5 entre 23 nos da esto lo voy a poner aquí en la memoria más y luego este valor va a quedar también positivo 3x19 entre 23 ya está lo voy a sumar aquí a la memoria más ya está el resultado no queda 4 ok aprovechen siempre las memorias de su calculadora si tienen una calculadora Casio o cualquier otra marca normalmente tienen más de 10 memorias para que vayan guardando sus resultados parciales y no pierdan cifras entonces ahora lo que quiero hacer es interpretar esto geométricamente qué quiere decir la solución y qué quiere decir cada una de las ecuaciones en un sistema de ecuaciones cada ecuación lo que representa es una recta cuando tenemos dos ecuaciones dos incógnitas porque estoy trabajando en un plano entonces tenemos aquí dos rectas la solución lo que nos dice es que hay una intersección entre estas dos rectas y estas son las coordenadas de la intersección x y y y entonces quiere decir que este es este sistema de ecuaciones debido a que si tuvo solución quiere decir que estas dos rectas tienen una intersección única entonces vamos a hacerlo aquí en GeoGebra para ver geométricamente qué quiere decir esas dos rectas y la solución entonces para graficarlas es más fácil usar este esta representación porque aquí tengo y que es la variable es una variable es una variable x es la otra variable y aquí tenemos la pendiente es menos tres medios y el cruce con el eje y es menos un medio entonces esto cómo lo voy a graficar aquí lo que nos está diciendo es que la pendiente acuérdense es la tangente del ángulo se ve mejor aquí en este positivo si quiero sacar la tangente del ángulo cómo se saca la tangente se saca el cateto opuesto entre el cateto adyacente y esa es la M entonces la M siempre es la relación entre el cateto opuesto cualquier este dirección este vertical entre la horizontal entonces primero voy a graficarles aquí una recta cualquiera para que me entiendan que es la que es la pendiente ahí tengo una recta que pendiente tiene esta recta la forma de hacerlo es hacerlo con un triángulo voy a dibujar aquí un triángulo más o menos entonces tengo que crear este triangulito para ver cómo es la pendiente si aquí veo que la pendiente es positiva y la pendiente debe ser igual a este cateto entre este cateto entonces siempre vamos a formar una fracción entre dos catetos este cateto cuántos cuadritos tiene uno dos tres cuatro cinco seis cuadritos y este tiene uno dos tres cuatro cinco seis y medio entonces la pendiente es seis entre seis y medio cateto puesto el cateto adyacente y esa sería la pendiente entonces esa es la forma en que yo hago las las gráficas o lo mejor todos ustedes ya lo hacen así es de esta fracción aquí esta fracción me está dando los catetos tres el tres es el cateto opuesto y el dos es el cateto adyacente y el negativo nada me dice que la recta está así entonces voy a dibujar un triángulo al revés lo voy a dibujar hacia acá el cateto adyacente va a ver aquí y el cateto opuesto a ver aquí ok entonces para graficar la primera recta aquí me dice el la recta cruza por menos un medio y tiene un cateto opuesto de tres y un cateto adyacente de dos entonces vamos a ver qué quiere decir aquí gráficamente primero tengo que acercarme al punto 5 que es por donde cruza la recta aquí está ese punto entonces voy a dibujar un triángulo ahí entonces empezamos aquí entonces como está hacia acá hacia el pendiente negativa hacia acá tengo que poner el cateto adyacente el cateto adyacente me dice que es dos y el cateto opuesto es tres entonces tengo que moverme dos no tengo que moverme hasta el dos es dos cuadritos dependiendo de la escala en la que esté nada más dos cuadritos y tres cuadritos hacia arriba que es el cateto opuesto y aquí ya la pendiente es menos tres medios porque estos son tres cuadritos y dos cuadritos ok entonces la recta debe cruzar por estos dos puntos c y a y esa es la primera recta cruza por menos punto 5 y tiene pendiente 3 sobre 2 negativo y esa es la primera recta aquí está la ecuación si ven la ecuación es un medio 1.5 más y igual a menos punto 5 si vemos la ecuación original era 3x más 2y igual a menos 1 si dividen esto entre 2 nos quedaría 1.5x más y igual a menos punto 5 es lo que aquí me dice que es lo que ya está simplificada aquí la ecuación y nada más tendría que yo pasar esto restando y me daría igual a esta ecuación ahora vamos a hacer la segunda entonces vamos a usar esta ecuación tenemos que dividir entre 3 para que nos quede la y despejada y aquí podemos ver el cruce con el eje vertical que es menos 4 tercios y la pendiente es 7.3 el cateto adyacente es 3 el cateto opuesto es 7 entonces aquí lo más importante es dejarlo en fracciones para mí no se me hace mejor porque así tienen la división en cuadritos entonces primero el cruce es menos 4 tercios que es 1.333 entonces aquí tengo que acercarme más a 1.333 para hacerlo un poquito más aquí está como el 1.3 entonces debe ser un tercio entre estos dos entonces ahí voy a hacer el triángulo aquí ahora estoy en otra escala pero no importa ahora la pendiente es positiva entonces el cateto adyacente lo voy a dibujar aquí son 3 y ahora voy a subir 7 cuadritos a ver si no voy a alcanzar ya lo hemos escrito entonces aquí dejen una ahí pero de aquí tengo que moverme hacia abajo no puedo pero no tengo dejenla otra vez porque no me ocupa entonces tengo que moverlo para arriba no, más o menos para abajo y el 1.3 ahí está entonces nada más déjenlo pongo hasta acá abajo y ahora sí voy a dibujar ahí el triángulo entonces es en 1.3 3 3 que es aquí más o menos un tercio ahí le puse en 1.32 más o menos entonces tengo 3 cuadritos hacia acá y luego 7 hacia arriba entonces sería 1 2 3 4 5 6 7 pero quedándome un tercio por abajo ok y ahí está el triángulo ok entonces la recta va a cruzar por estos dos puntos ok y ahí están las dos rectas las dos ecuaciones lineales y en este caso como hay una intersección quiere decir que hay solución ese es el significado de la solución entonces en este punto está la solución nos dice que es punto 21 en menos punto 82 ok entonces vamos a verificar cuánto nos dio acá la solución son x y y son las coordenadas de la intersección entonces vamos a calcular las 5 entre 23 es igual a punto 21 y luego 19 entre 23 es igual a punto 82 entonces estas son las coordenadas de la intersección de la intersección aquí podemos ver que en x es positivo y en y es negativo entonces está correcto todo y aquí está punto 21 en menos punto 82 y esa es la solución del sistema lo voy a bajar con mi texto para verlo y esa sería la interpretación gráfica entonces para ponerla aquí en este punto no me voy a poner aquí donde dice ejemplo voy a poner aquí ahora una figura déjenme les muestro mejor déjenme algo más grande para que vean cómo voy a incluir la figura me voy aquí a donde dice ejercicio 1 ahí entonces aquí voy a poner figura begin figure entonces aquí me va a poner la estructura de cómo se pone una figura pero no voy a incluir una una imagen jpg voy a incluir un tics que es el que acabo de crear le pongo aquí comentarios con por ciento y luego me voy a donde se grabó los comandos de la imagen es todo esto pero aquí si se fijan también crea todo un documento tipo artículo no necesito eso nada más necesito a partir de aquí donde después de que esté el documento porque ya tengo mi documento lo voy a copiar esto hasta antes del final del documento todo eso lo voy a copiar aquí en esta parte aquí donde acabo de quitar esto y aquí donde dice caption ahí le voy a poner lo que va a ir en la imagen le voy a poner interpretación gráfico bueno aquí quedó la imagen pero todo ah por los ahorita está por los los ejes la voy a hacer más chiquita entonces para hacerla más chiquita la escala voy a cambiarle aquí son muchísimos comandos pero son fáciles de entender entonces aquí en esta parte voy a quitar todo esto cuál es lo que voy a quitar acá esto en el text picture aquí voy a poner la escala que sea la mitad así está compilando así está compilando pero me falta algo más en este documento creo que no tengo en este documento creo que me faltan las ayudas para poner los tics entonces voy a poner esto hasta ahí todo lo de la librería de tics en los demás documentos si lo tengo listo entonces aquí esto lo voy a poner hasta el inicio del documento déjenlo si no viene ya lo de tics 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 y hacer lo más grande y ser lo más grande no Ya hay más o menos, ¿sí? Ya me quedó mejor. Aquí ustedes en el látex pueden editar todo. Sí, pueden quitarle estas letras que están de maps, quitarle el triángulo, quitarle todo y nada más poner la intersección, ¿sí? Todo eso se puede crear con una sola gráfica. De todos, ahí están todos los comandos necesarios. Aquí todo esto lo que dice es dibujar líneas, dibujar círculos, aquí nodos son los círculos y luego donde hay texto, aquí están todos estos textos, ¿sí? A, B, C, D, todas estas letras están en la imagen. Entonces yo podría quitarlas todas y solamente dejar G, que es la solución a la que me interesa y así pueden mejorar su imagen. Y aquí igual las divisiones están muy cercanas, puedo cambiarle las divisiones, pueden cambiarle todo. Pero nada más para que vean aquí la interpretación gráfica de ese problema. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo ahorita, cómo hacer la solución de diferentes problemas con dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Y luego vamos a representarlo con matrices para que veamos el método de Cramer. Aquí están muchos ejemplos que ustedes pueden ir viendo. Y ya aquí está ahora con matrices como vectores. Y eso es lo que vamos a ir incluyendo de la unidad 3. Pero vamos a seguir con método de suma y resta. Aquí vamos a ver algunas aplicaciones en química. Hay algo de electrónica. De mecánica. Pero ahora los tengo en otro documento. Eso se lo vamos a ir viendo. Y luego ya después viene lo del método de Cramer y los métodos. Ahí los pueden ustedes ir viendo. Viendo las notas. Y ya es suficiente.